muy buenas amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo hacer un schedule un calendario para reinicio de tu computadora cuando acabas de actualizarla o acabas de actualizar una nueva o descargar una nueva actualización de tu windows 11 lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra configuración en caso de que tengan una actualización pendiente que ya la hayan descargado y le pedirá que reinicie ahora mismo pero le van a dar a esta flechita debajo y le van a programar un schedule eso es para que se reinicie cuando ustedes lo deseen no cuando la computadora quiera reiniciar si acaso quieren que reinicie mañana o el viernes 7 el sábado 8 domingo 9 lunes 10 y martes 11 y si quisiera hoy debo de poner la hora que quiero que se reinicie vamos a poner hoy a las 8 vamos a aplicar hoy a las 8 y 30 le dan a fijar y luego les dan donde dice schedule restart y le dan y de esa manera el ordenador ya fijó el reinicio de su actualización y no tiene que ser en este momento cuando se están haciendo algo en su computadora es cuanto hasta la próxima muchísimas gracias gracias